Ya son las 9 de la mañana, 9 minutos, continuamos aquí en la calle 96.9, la mandamás, cómo avanza el tiempo, ¿no? Y nos siguen escribiendo muchos oyentes, muchos nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las redes sociales de Carlos Giraldo? Por supuesto, arroba carlygiraldo, 69 para todos los que... ¿Pero por qué 69? ¿Por qué le puse ese número al final? Es falsa esa cuenta, no puedo creerlo. Pero totalmente falso. En el momento no tengo redes sociales de ninguna especie. O sea, a usted de actor le va muy mal. Me tiene que mandar cartas todavía escritas con puño y letra. Carlitos, me está diciendo que yo soy un mal actor, mire, yo soy tan buen actor que sería capaz de protagonizar con grandes figuras de la pantalla, como por ejemplo Julia Roberts, Nicole Kidman, hasta Carolina Gaitán. No le creo, con Carolina Gaitán, mire, es muy difícil, yo sé, ya es una estrella, pero hoy algo pasó en este programa. No puede ser. Algo se activó las estrellas. El universo conspiró. El universo conspiró. Sí, señor. Y está con nosotros Carolina Gaitán. ¡Sí, señor! ¡Bienvenida, Karo! ¡Cayó una estrella! Muchas gracias, que es esta belleza de recibimiento, por Dios. Eso solamente es aquí en la calle, mi amor. Solo te pasas en la calle, la manda más. Me encanta. Pues entonces me la va a pasar en la calle. Ah, ya eres callejera bautizada a partir de este momento. Karo, cuéntanos qué hay de tu vida, cuéntanos de este maravilloso proyecto que se ha convertido en un sueño hecho realidad. Monólogo. Sí, Shirley, Carlitos, estoy muy feliz, chicos, porque cuando uno se abandera de sus proyectos, siento que hay un cambio de chip total en general y esto sí realmente era un sueño y que se acaba de hacer realidad en el Teatro Nacional de la Calle 71. Es un monólogo musical que se llama Vida porque solo hay una. Y es, imagínate el nombre, y es contado por un personaje que interpreto, interpreto seis personajes durante el monólogo. Uy, qué berracado. Que van entrando con acentos diferentes y es musical, entonces hay mucho de bolero, hay mucho de son cubano. Y la, la, digamos que el personaje principal que cuenta la historia se llama Vida Santiago y es una mujer cubana. Ajá. Entonces, mi vida, yo te puedo decir, Adi, que se llama un arroz con mango durante toda la función. Ella contando esta historia, te digo que hay tres, hay tres personajes realmente que son los, los personajes protagonistas. Y te digo que se ama mi vida, candela, que ustedes no se lo pueden perder, que tienen que estar allá conmigo en el público, mi vida, para contarles todo esto, porque de verdad que son muchas cosas y muchas canciones que tengo para cantarles a todos ustedes. Me encanta. Divina. Se siente el sabor, se siente el sabor, hablas así o no. Ya me dieron ganas de ir, claro. No, ya, yo ya me sentí en Cuba, ya me dieron ganas de ir. Que otro personaje, claro, que otro asunto manejas ahí. Es un gringo que habla en español, pero es un gringo además que tiene un tabaco todo el tiempo y tiene un ojo cerrado. Ajá. Entonces tiene otra posibilidad. Lo haces tú también. Obvio. Todos son monólogos. Es un monólogo. Mientras, yo lo voy explicando acá al pirata, sigue. Pirata, tú encárgate de los chistes. Hay una mujer paisa también, hay una viejita paisa que se llama Doña Misericordita. Ay, quiero escucharla. Mira, escuche pues querida, ¿cómo le parece que ha llegado a la Escuela de la Música un caso de talentos que quiere conformar una agrupación femenina que se la quiere llevar de gira por todos los Estados Unidos de Norteamérica? No nos digamos mentiras, pues María, usted es la que mejor canta. Ay, no, mira, esta es una viejita que tiene unas gafas que tiene las piernitas así. Sí, es divina. Entra también una española, entra un mexicano y digamos que es la historia de una joven cantante que quiere convertirse en estrella. Es una joven cantante de las montañas de Colombia, ¿no? Ah, bueno. Ella quiere convertirse en estrella y le dice, este gringo, que es el cazatalentos, le dice, usted no puede ser una estrella. Y ella, ¿pero por qué? ¿No quedó en la audición? ¿Llanto? ¿Por qué no? Porque usted no tiene la madera para ser una estrella. Es decir, usted tiene una vida aburrida, un nombre aburrido. Usted se llama María de Colombia, le dice. Ay, no, de Colombia. Ay, no, no más Colombia. Ella con 17 años dice que, ¿qué? Usted para volverse en una estrella tiene que morir y volver a nacer como una verdadera estrella. Donde nacen los cantantes. Entonces ahí entra Son de la Loma, ¿no? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. No, entonces ahí le dice, usted, ¿qué quiere hacer? En Cuba tiene que tener problemas como las grandes divas, como Amy Winehouse, como Nina Simone, como Janis Joplin, como Selena, como La Lupe, que es una fuente de inspiración. Como Adriana Tono, Laura Tobón. Diva, diva. Grandes divas de la música. Ay, Dios mío. Y ahí es donde empezamos a entender por qué esta mujer es cubana. Claro. Fue que se convirtió y se dejó abrazar por las verdades y mentiras del universo del entretenimiento. Vamos a entender qué pasa cuando a una niña le pasa esto, ¿no? Cuando es capaz de sacrificar a veces incluso su esencia por convertirse en todo esto, pero a punta de risa, de baile y de música. Qué bonito. ¿De quién es la idea original, Carolina? Mira, esto es un texto que está escrito y dirigido por Johan Belandia. Todo nace porque yo voy un día donde mi manager musical, que se llama Juan David Muñoz, él es, digamos que su empresa es Moon Entertainment, y le digo, Juancho, yo tengo hace mucho tiempo muchas ganas de hacer un monólogo donde yo pueda explicar por qué las grandes divas han tenido unas vidas tan turbulentes que hay detrás de todo eso. Esa fue, digamos, que la inquietud con la que nació el tema y hacer un monólogo femenino musical. Ok. Nos fuimos donde Johan y le digo, Johi, tenemos tanto tiempo, esta idea nace en enero y le digo, ya. ¿Qué? ¿Estás loca? Eso me dijo Nicolás Montero, literalmente. Pero usted está loca, ¿cómo así? No, es que lo tengo que hacer antes del 16, sí, el 16 de abril viajo. Le digo, lo tengo que hacer antes de viajar, montarlo acá, estrenar acá y tener funciones acá. Y me dice, no tengo ni idea, Caro, ¿cómo lo vamos a hacer? Le digo, yo tampoco, pero lo vamos a hacer. Qué verraca, adivina. Ha sido muy lindo. Sí, el estreno fue hace ocho días, no, hace ocho días, qué loca, el lunes pasado. El lunes. O sea, hace cuántos, como cinco días. Cuatro días, sí. Cuatro días, el lunes. Y fue muy bonito. La respuesta, la gente era conectada desde el minuto de uno muerta la risa en pedazos que yo decía, acá nadie se va a reír. Y yo, ok, súper. Lo logramos. Vamos bien. Sí. Y el primer día, que es un buen termómetro, ¿no? Además, es un susto al barraco. Un día típico. Contémosle a la gente los días, entonces, en que estás en funciones. Pues, súper invitados. Yo estoy todos los lunes. Solo lunes. Ojo, ojo a tus presidentes. Solo lunes. Solo lunes a las ocho y media de la noche en el Teatro Nacional Fanny McKay de la Calle 71 hasta el lunes 15 de abril. En realidad son seis lunes y ya hay una función sold out, vendida por completo. Total, ok. Así que ojalá que por favor no se vayan a quedar sin gozar conmigo de este monólogo. Yo le decía a Caro Fuera del Aire que normalmente muchas personas que hacen vida social, vida nocturna, entre semana, los lunes en Bogotá y en cualquier parte de Colombia no se encuentra un plan perfecto. Uno quiere salir con un amigo o una amiga, tomarse algo, con alguien que viene fuera de la ciudad o fuera del país a mostrarle la ciudad. Y no hay nada. No hay nada, no hay plan. Es lunes de Zapatero, yo creo que por eso le llaman así. Y este plan está perfecto porque escuchas buena música. Una gran interpretación porque para nadie es un secreto que Carolina Gaitán es una mujer que se ha consagrado en el mundo de la acción aquí en Colombia. Admirable y del canto también muchísimo talento para aprovechar y valorar sobre todo un lunes a las ocho me dijiste. A las ocho y media de la noche. Ay Shirley, gracias por esas palabras tan generosas. De verdad que es una alegría muy grande poder realmente hacer todo lo que me gusta en un solo lugar, en una sola historia, en un solo escenario. La primera vez que estás solita en un escenario. Sí, es muy loco. Digamos que he estado sola en un escenario cantando en un concierto. Pero ya cuando tienes que contar una historia y todo depende de ti, de que no se te olvide una letra, de que no se te pase nada, de hilar cada cosa. Y el tiempo entre personaje y personaje, la conexión. ¿Cómo se para los cambios de personaje? Buena pregunta. Uy, no, es que a mí me parece lo más difícil de todo. Es miedoso porque al principio cuando estaba ensayando, uno cuando se va en un camino de un acento, ya te vas y ya te fuiste, ¿no? Sí, y cambiaron. Pero cuando pasas del español al mexicano y del mexicano al paisa y del paisa al cubano, hay como un cortocircuito en algún momento. Y en los ensayos me pasaba mucho eso, como que me quedaba en otro. Y yo, no, 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 ya estamos en el gringo un momento. O entonces el ojo así y de repente entraba en otro personaje y el ojo así y yo, no, ya, 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 ya. Se cruza todos los canes. Bueno, no sé si te explico, ¿cuál es el recurso que estás utilizando para pasar de un cambio de vestuario? ¿Hay una pauta musical? ¿Qué método? ¿Qué sucede? No, concentración absoluta, ensayo, disciplina. Y yo creo que es eso, es ensayo, 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 hasta que finalmente lo incorporas. Y ya, y obviamente lo de los acentos sí es mucho como escuchar y escuchar y meterte ahí. Y es que uno debe siempre, cuando uno trabaja así, debe escuchar y estar atento. A propósito, Carolina, en el escenario, en tu monólogo, ¿con qué otros actores compartes? ¡Ah, qué pensado! ¡Mállate! Pero no, hay una cosa que sí es muy válida de tu pregunta. Gracias, gracias. Hay una persona en el escenario conmigo que es un músico multiinstrumentista. Él no dice una sola palabra, pero él toca los instrumentos para acompañar con música en vivo el monólogo. ¿Tocan varios él solo? Sí, es muy lindo. Él se llama Tomás Zuluaga, él fue el productor de mi disco y desde eso, de hecho, él produjo la música de las Hermanitas Calle. ¡Ah! Desde ahí lo conocemos, desde acá. ¡Qué chévere! Es muy joven y yo desde que lo conocí dije, este chino tiene mucho talento, porque yo lo veía en Hermanitas Calle tocar la trompeta, pero después el acordeón, pero después los timbales y yo, pero ¿esto qué contiene? Esto es para mí por siempre. Claro, veo que estás al aire en ese momento con tres personajes, ¿no? En Ciceno 6 Paraíso, Con Vida, porque es un sueño hecho realidad y con otro entre la Antioquia. Que es Manelita Sánchez. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, 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 ha sido, eso fue muy loco porque, digamos que el libretista de Celia, que se llama Andrés Salgado, me dice, yo necesito volver a hacer algo contigo, porque ese personaje lo amamos mucho los dos, y me dice, haz devorar ango, yo estaba haciendo sin tetas, acá es sin senos, ¿no? Sí, 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 sí. Y no pudiste, no pudiste hacerle. No pude hacerlo, y yo no te puedo explicar. Que lo hizo Patricia Castaneda. Claro, que lo hizo precioso, y desde eso yo decía, no puede ser, no puede ser, luego él vuelve y escribe, un general llamado a Rojo, que es para Taliente, que es la historia de José María Córdoba, donde entra, por supuesto, Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, me dice, ya no puede decir que no, tiene cuatro días de rodaje, súper intensos, pero tiene que sacar el permiso, literalmente lloré en foccio, por favor, Manuelita Sáenz, déjenme darle vida a este personaje. Y voy llanto, o sea, voy llanto, rodillas, eh. Hasta que lo logramos sacar, y nos fuimos para Río Negro, para Santa Fe de Antioquia, y está muy bonito. Hay que verlo, además el tema otra vez del acento, porque Manuelita Sáenz era ecuatoriana, entonces yo me imagino que... Y el vocabulario es otra cosa, el léxico es... Ah, pero en Sin Seno sigues, siguen grabando en Sin Seno, siguen grabando en Sin Seno, siguen. Sí, estamos en cuarta temporada ya, grabando. Estamos grabando la cuarta. A la vez de la tercera y grabando la cuarta. La cuarta. Sí, señor, es correcto. Yo he estado desligándome un poco del proyecto por las ganas de hacer otras cosas, porque si bien la gente dirá, pero está loca, es un proyecto ganador, ¿por qué? Es un proyecto ganador, definitivamente lo es, y le tengo una gratitud inmensa, porque la exposición a nivel internacional con este proyecto ha sido muy grande y muy bella, pero sí siento que los actores necesitamos nuevos personajes y nuevas historias. Yo llevo realmente un año y medio en este proceso de desligar, pero no es tan fácil, porque es Catalina. Sí, no, 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 muy difícil. A ver, es muy importante en la historia, además. Entonces, claro, y yo tampoco quiero decir de un día para otro como si no me importara el proyecto, mátenme ya, ni loca, al contrario, mi gratitud es inmensa con el proyecto y con Fox y con Telemundo y con todos los que han hecho parte de este proyecto. Entonces, vamos a ver qué pasa, en qué momento salgo de la historia por completo, pero por lo pronto han tenido mucha condescendencia conmigo de darme espacios para hacer otros proyectos. Bueno, y ahora se va para Los Ángeles a que cuente todo. Sí, lo que pasa es que eso le iba a preguntar si estamos intentando desligar un poquito, es por qué, qué proyectos vienen, Cata. No, lo que puedas, hasta tu confidencialidad, pero cuéntanos a qué vas. No vas a Los Ángeles a nada, pues, Javar. Ay, adelante, no salgo. No, amores, la verdad es que yo tengo un esposo americano. Ajá. Entonces, es la... Vas a divorciarte en Los Ángeles. ¡No! Esa es la locura. Pero, Javar, no, no sigo hablando con el... Ya se han ahorita en todos los portales. ¡No, qué locura, no! ¡Jamás! Todo lo contrario. Él ha estado, digamos que viviendo acá un poco por mí. Sí, entonces ya me toca un poco hacer un cambio de escenario, pero eso no quiere decir yo estoy a seis horas en un avión, yo no me voy a desligar de Colombia como, ok, apagué mi carrera de 20 años y me fui. ¡No! No. Por supuesto, viviendo allá, pues, ¿quién no va a querer abrir puertas? Claro, vas a ir a ver qué pasa, pero principalmente a fortalecer el... Exacto, hacer como un cambio de escenario donde también tiene que ser un equitativo con la pareja. ¡Claro! ¡Qué risa tú! Carolina, hay un tema que la verdad lo pensamos mucho antes de tocarlo contigo, pero creo que es preferible tocarlo porque pasa el tiempo, sanan heridas, pero al mismo tiempo yo creo que también quieres saber qué ha pasado con lo de tu hermano. Carlitos... ¿A nivel legal pasó algo con lo de la muerte de tu hermano? Nunca, en realidad. ¿Quieres contar? Yo siento... No, no, sí, claro. Ya siento que puedo hablar del tema de una manera como más asentada. Nunca, nunca uno termina de reponerse de un golpe de eso. ¿Cuándo fue? Antes, antes de que nada, o sea, yo estoy tan, en este momento igual que muchísimos oyentes, ¿qué fue lo que pasó? Para ponerlo un poquito en contexto. Claro, por supuesto. Bueno, hace nueve años, mi hermanito menor, él iba a cumplir 21 y ya han pasado nueve años, es muy loco, y hubo un accidente aéreo, él estaba estudiando aviación, entonces estaba siendo un solo, donde un solo es que están los niños solos en el avión. Ya, él solito. Y hubo un accidente fatal donde mi hermanito perdió la vida. Entonces, yo en ese momento, por supuesto, fue como una misión que yo tenía, que era descubrir la verdad y qué había pasado atrás de ese accidente, porque había muchas cosas muy confusas y querían decir que mi hermanito de pronto se había dormido o se había desmayado. O cometió un error técnico, sí. Y no, resulta que el avión literalmente estaba sin gasolina, porque cuando el avión se destrelló, no explotó. Y cuando no explotan es porque ya no hay combustible. Es porque no hay combustible. Sencillo. Exactamente. Entonces, todas esas cosas empecé como a investigarlas, me volví, oye, me volví como... Una de estas que bien, total. De verdad, era impresionante. Yo hoy oigo las entrevistas de esa época, una cosa con una rigurosidad en cada palabra, en cada término de aviación. Finalmente, yo siento que nadie me va a devolver a mancho. Sí, claro. Y que nunca, cuando empecé a ver, por ejemplo, el tema colmenares y todo esto, yo decía, se vuelve una cosa de un morbo detrás, donde la familia ni siquiera puede hacer el duelo tranquilo. Y llegó el momento en el que a los dos años de este proceso, yo decidí parar y dejar a mi familia hacer un duelo en paz y hacer las paces con la vida y con quien haya tenido la culpa, porque las personas se van en el momento en el que se tienen que ir. Entonces, siento que ha sido ya un duelo más a conciencia. Bueno, y te ha protegido y te ha dado todas estas maravillas. Una decisión muy sabia. Es el ángel, ¿no? Qué bonito, Caro. Bueno, recuérdame sus redes sociales. No, yo sé que además la gente, yo agradezco mucho porque las personas han seguido el proceso y muchas personas hasta el sol de hoy también me preguntan, Caro, qué pasó y saber realmente, porque así como me apoyan en mi vida, pues obviamente está muy bien compartirles las cosas y darles como una conclusión a esos temas. Qué bonito, Caro. Bueno, le tenía, recordemos, donde pueden encontrar, invitamos a la gente, o sea, pasemos otra vez a esta maravilla porque el arte es vida. Invita a la gente todos los lunes, ¿sabes? No, en total, miren. Vida porque solo hay una. Les reitero la invitación, no se van a arrepentir un segundo de ir a compartir esa hora y cuarto conmigo de un frenesí absoluto de muchos personajes, acentos a las ocho y media de la noche en el Teatro Nacional Fanny McKay de la calle 71, todos los lunes hasta el 15 de abril. Así que súper invitados. De una vez las redes sociales, redes sociales. Mis redes sociales, en Instagram estoy como arrobalagaita, en Twitter estoy arroba cgaitanoficial y en Facebook, Carolina Gaitanoficial. Y eres muy activa, ¿eres activa? Sobre todo, sí, no, la verdad, en todas, pero sí llega un punto en el que uno está como muy pendiente de Instagram, ¿no? Ah, bueno. Es más visual. Sí, es muy femenino también, siento. Respondes y todo. No se les olvide. Las cosas chéveres. Sí. Ah, no, oigan, yo de verdad, la gente que es mala onda en mis redes, bloqueo sin clemencia. Bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo. No existen. Me parece muy bien. Bueno, Carolina Gaitano con nosotros. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Muchas gracias! Yo escucho, escucho, la, la, la calle.